participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología la doctora en ingeniería y ciencias aplicadas carla sedano platica en voz es mujeres sobre la importancia de promover una mayor participación de la mujer en las diferentes disciplinas de la ciencia y la tecnología que aún es limitada en méxico y en el mundo voz es miércoles 13 horas canal 49 el canal de morelos y